Está bonita la planta, es verdad, serviditas. Música Gente y amiguitas, vamos a agitar eso, lo que hicimos. Música Bueno, ya, ya se colocó. Música Está muy bonita la planta, y mi mamá también está bonita. Y María, que es mi... Y tú sabes cuál es mi planta favorita, todas. Música Música